He de encontrar la frase ideal que al fin te pudiera explicar el miedo que tengo de hablarte ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar y bueno, el día de hoy me encuentro con el gran, el maestro Carlos Cuevas y vamos a preguntarle, tiene que sacar cuántas, 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 10, ¿verdad? 10, ¿quieren que saque? Sí, ¿verdad? 10, 10 tarjetitas ¿Qué es eso? 10 tarjetitas Una, no, todas, 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 todas Ah, dos, ¿cómo me dices? Son 10, ahí quieren muchas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Si contaba las estampas cuando estábamos en la escuela, imagínate ¿Verdad? Y vamos a empezar rápidamente Gracias a mi querido amigo Las preguntas son ¿Partido político? Soy político ¿Relación seria o free? No, seria ¿Seria, verdad? ¿Cómo no? Y esas preguntas ¿De a mi edad? ¿Y quién la puso esa pregunta? Pues ¿Experiencia paranormal? Fíjate que sí tuve alguna vez en Jilotepec, Estado de México ¿Aquí en el Estado de México? Tiene este, tiene un rancho, la familia Y cuando vino el eclipse hace, ¿qué? Sería unos 20 años Yo estaba grabando con mi cámara Todavía no he visto esto Entonces estaba viendo para dónde Afocar o enfocar Y de repente me sale un Como una estrella así, pero Hace cuenta con la forma de Batman Y se hacía así, y así, y así, y así Entonces la mandé alguna vez a Jaime Maussan Ya no me revisó el video, pero estuvo interesante Hay que recordarle, Jaime Maussan ¿Qué pasó con esa foto? Sí, 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 claro ¿Ropa favorita? Pues, eh, así, esporte Esporte Sí Ay, Dios Bueno, la tengo que hacer, pero Venga ¿Calificación en el sexo en una escala de 0 a 10? ¿Yo? 10 ¡Ay, muy bien! Mi modo de venderme barato, ¿no? Ay, me dio calor Yo digo, ¿con qué objeto? Salió, él las escogió Claro ¿Eres más mental, maestro, o emocional? Yo creo que emocional Emocional Sí Si fueras invisible, ¿qué harías? Uf Muchas travesuras Aparte de apagarle el micrófono al coque, ¿qué más? No, pues muchas, muchas, muchas Yo soy muy, este, bromista Soy muy, muy, este, juguetón O sea, haría muchas cosas Bueno, sin ofender, obviamente, las personas Pero haría muchísimas cosas Uy, yo también Sí Peor recuerdo de la escuela Uy, no Una maestra Saludos a esa maestra Una directora Yo era militarista, era militarizada Pero muy estrictos, pero también muy grandallas Esa maestra era así Bueno, ya las últimas dos ¿Cuál sería tu epitafio? Bueno, ahora que se acerca Hay que vivir la vida intensamente Porque la vida será siempre tan excitante Como el compás de un bolero Y bueno, y una de información general ¿Quiénes crearon el himno nacional mexicano? Ah, no, no Y Boca Negra ¡Muy bien! ¡Aplausos! A sujo a todos Esa amiga Lupita Escobar Y nos vemos en la próxima con el maestro Bye, bye ¡Alegría! ¡Alegría!